Un camión impactó el automóvil en el que viajaba mi familia causando la muerte de mi madre. La compañía de camiones negó responsabilidad y se negó a pagar los daños causados. Mi familia y yo requerimos los servicios de Portfolio Law Group. Con su trabajo y esfuerzo, la compañía de camiones fue forzada para 6 millones en daños. Si la negligencia de alguien causó la muerte de su ser querido, llame a Portfolio Law Group 773-731-3313. Gracias.